Hermenio está con la remedia, ha cruzado el hombre, despeja a los apadrinadores, lo largan, se lo largaron, está liberado, lo despejaron, lo cargó arriba, lo echó a los riñones, lo está quineando el hombre, ahí está, el de al caballo, Ariel, del equipo, tiene la mano, ¡una trenzada impresionante! Yo sé bien que el cantor cuando canta, pone el alma en toda canción, y también sé que cuando andan... Porque es un joven jinete de tremenda trayectoria y guarda en la memoria muchos premios en los fletes y se fue. Arrancó de punta el Tobiano de la marca de Benedetti, viene jineteando a Joaquín Zavala, el grupero, el hombre, te dije, se pone de punta reservado y empieza a aplaudir el público, se empieza a hacer flamear el pelazo reservado para evitar el tiempo de jinetear y le echa tanto una palabra a Joaquín Zavala. Yo sé bien que el cantor cuando canta, pone el alma en toda canción, Y también sé que cuando anda triste, se refleja en su voz el dolor. Yo sé bien que el cantor se hace cargo, de lo que en la canción va a decir, y si no que guarde la guitarra, y se busque un mejor porvenir. Yo sé bien que el cantor cuando canta, pone el alma en toda canción... Unos cuantos autos con el Cruz Montiel, che, de Cacho Altave. El Cruz Montiel, sí, señor. Que junta el Cruz Montiel y Andraca. Che, bueno, ahí se va. Se va, señores. Lo tocó en la panza, movió el obero para arriba, ahora sí. Se va a requintar a Corcoviar, está firme José Luis Andraca. Lo viene esperando con las patas adelante. Aplaudilo las armas, que es la última. Con respeto para el caballo, para el reservado. Se la va a ir ganando fuerte, fuerte, fuerte. ¡Aplausos! Yo sé bien que el cantor cuando canta, pone el alma en toda canción... Y también sé que cuando anda triste, se refleja en su voz el dolor. Yo sé bien que el cantor se hace cargo, de lo que en la canción va a decir.